Cualquier ciudadano que se sienta violentado, que no está siendo bien atendido, por cualquier funcionario público, sea director, que tenga una jefatura, coordinador, mismos regidores pueden hacer su, interponer su queja o hacer su denuncia de este maltrato que está sufriendo y nosotros tenemos la obligación de dar un seguimiento.